Bienvenidos a mis estimados alumnos y resto de la audiencia a un video más de anatomía y fisiología. Mi nombre es el Dr. Pauleri y en día de hoy vamos a ver las generalidades del tejido óseo. El tejido óseo va a encontrar conformando unos órganos de sostén sumamente importantes conocidos como huesos. Las funciones que va a tener el tejido óseo van a ser seis. Primero que nada vamos a tener el sostén. El sostén va a ser a través del esquineto. El esquineto va a ser una estructura que va a permitir el sostén de los tejidos brandos y además va a brindar puntos de inserción para la mayor parte de los tendones que a su vez unirán a los músculos esquinéticos. Vamos a tener también la protección y es que el esqueleto se va a encargar de proteger de lesiones a los órganos internos más importantes. Por ejemplo, los huesos del cráneo van a proteger al sistema nervioso central o las vértebras van a proteger específicamente a la meluna espinal o bien la caja torácica que protegerá al corazón y a los pulmones. Vamos a tener luego la asistencia al movimiento. Si bien los huesos como tal no se mueven voluntariamente, es a través de los músculos esquinéticos que se insertan en los huesos los que se encargan de contraer y traccionarnos para que de esta manera se lleve a cabo en movimiento. Los siguientes serán la homeostasis mineral que va a consistir básicamente en que los huesos van a almacenar y liberar principalmente ión, cancio y fosfato. Estos van a contribuir a mantener la homeostasis principalmente en la sangre. Si a la sangre le llega a faltar cancio, el hueso liberará cancio. Si la sangre tiene exceso de cancio, lo guardará dentro de los huesos. Lo mismo ocurre con el fosfato. Vamos a tener que de igual manera el hueso va a participar en la producción de células sanguíneas. De una manera en que en su interior va a contener unos espacios llenos de vasos sanguíneos que se conocen como médula ósea roja. En la médula ósea roja, que por lo general la vamos a encontrar en los extremos de los huesos, es ahí donde se va a llevar a cabo un proceso que se conoce como hematopoiesis, que va a consistir en la formación de células sanguíneas. Este proceso se va a llevar a cabo a partir del momento en el que nosotros somos adultos y va a involucrar huesos irregulares y pranos como la pelvis, las costillas, el esternón, las vértebras y algunos huesos largos como el fémur y el húmero. Vamos a tener por último la función que es almacenamiento de triglicéridos. Así como existe una médula ósea roja, va a tener también una médula ósea amarilla, solo que esta en vez de tener elementos vasculares, va a contener tejido adiposo que va a constituir una fuente de energía química de reserva. Los huesos los podemos clasificar de manera morfológica y de esta manera morfológica vamos a tener cinco tipos de huesos. Los huesos largos, los pranos, los cortos, los irregulares y un tipo de hueso irregular que se conoce con el nombre de huesos sesamoideos. Los huesos largos nos vamos a definir como aquellos que van a tener un eje longitudinal muchísimo mayor que su anchura. Los huesos largos, además de ello, van a tener, si nosotros le hacemos un corte transversal, van a tener una forma cilíndrica. Ahora bien, los huesos pranos van a ser muy parecidos a los huesos largos con la excepción de que los huesos pranos, si nosotros le hacemos un corte transversal, pues se ven apranados, no se ven cilíndricos, ¿sale? Se ven aprastados. Ahora bien, vamos a tener los huesos cortos que van a tener un eje ancho y un eje longitudinal de un tamaño bastante parecido, ¿sale? Como por ejemplo los huesos que van a ver en la muñeca, los huesos del carpo o también los huesos del tarso. Y ya por último, vamos a tener a los huesos irregulares. Los huesos irregulares van a ser aquellos que no sean ni largos, cilíndricos, ni apranados, ni tampoco cortos. Y van a conformar estructuras únicas en el cuerpo, como por ejemplo las vértebras, la pelvis, o bien algunos huesos del cráneo como en esfenoides y en hueso etmoidal. Dentro de los huesos irregulares vamos a tener un tipo de hueso que vamos a llamar los huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos en su mayor parte van a ser inconstantes, a excepción por ejemplo de la rótula, y van a tener una forma semiesférica, ¿sale? Como por ejemplo el que tenemos aquí, que va a aparecer, se llaman sesamoideos precisamente por las semillas de sésamo, ¿sale? Ahora, el hueso va a tener partes anatómicas, ¿sale? Y van a ser las siguientes. Si nosotros no vemos, acá tenemos un hueso largo, ¿sale? Es un hueso largo, ¿por qué? Porque es longitudinal y porque en su eje transverso tiene forma cilíndrica. Un hueso largo va a tener dos extremos. Un extremo proximal, que es decir, que está más cerca en la línea media del cuerpo, y un extremo distal, que es el que se está alejando. Los extremos nos vamos a conocer con el nombre de epífisis, ¿sale? Va, por lo tanto, a haber un epífisis proximal y va a haber un epífisis distal. Las epífisis van a contener una delgada capa de cartínago y alino que va a servir para que acá se articule con otro hueso, ¿sale? Este cartínago articular va a tener la función de reducir la fricción y absorber los impactos en las articulaciones móviles. Y por lo tanto, únicamente vamos a encontrar cartínago articular en las epífisis, ¿sale? Ahora bien, vamos a tener otra porción de un hueso que se conoce con el nombre de diáfisis o también conocido como cuerpo de hueso, que será la porción más larga y principal y que se va a encontrar en medio, extendiéndose, ¿sale? La diáfisis va a contener en su interior hueso compacto. Ya más adelante veremos los tipos de hueso. Mientras que en la epífisis vamos a tener hueso esponjoso que va a contener medulla o cerró. Ahora bien, la diáfisis no va a contener cartínago articular en ninguna de sus capas, pero sí va a estar envuenta por una vaina de tejido conjuntivo denso que va a contener a los vasos sanguíneos acompañantes que vamos a denominar periósteo. En periósteo no es exactamente hueso. En periósteo, vuelvo a insistir, es tejido conjuntivo denso que se encuentra como que forrando como tal a las estructuras óseas. En periósteo vamos a encontrar que se va a extender principalmente en la diáfisis, pero también en las epífisis, cubriendo las partes de las epífisis donde no hay cartínago articular. Ahora, vamos a tener también en el interior unos elementos huecos que conoceremos con el nombre de cavidades medulares. Las cavidades medulares van a ser espacios que podemos encontrar tanto en la diáfisis como en epífisis y que van a contener a la meduna ósea. En el caso de la diáfisis, a la meduna ósea amarilla que va a estar hecha principalmente de grasa. Mientras que en el caso de la meduna ósea que está en epífisis, será la meduna ósea roja que será la encargada de llevar a cabo en proceso de hematopoyesis, es decir, la síntesis de nuevas células sanguíneas y obviamente va a estar altamente vascularizada. Ahora bien, por último, así como va a haber un forro por fuera del hueso, también va a haber un forro por dentro de estas cavidades medulares a la cual vamos a conocer con el nombre de endostio. En endostio va a ser el revestimiento de la cavidad medular y va a ser también tejido conjuntivo que va a contener también a células formadoras de hueso, conocidas como osteobrastos, que ya veremos más adelante. Cada uno de los huesos va a contener estas partes, principalmente los huesos largos. Los huesos irregulares y los huesos apranados van a tener otra distribución diferente, que va a ser la siguiente. Los huesos cortos nos vamos a encontrar principalmente en el cráneo y en las estructuras torácicas. Por ejemplo, de los huesos del cráneo, como acá tenemos, podríamos tener el hueso frontal o el hueso parietal, vamos a tener que estos huesos no van a tener diáfisis ni epífisis, dada la naturaleza que tiene el hueso apranado. Pero van a contener dos estructuras que recuerdan vagamente a un sándwich. Imagínense que esto fuera un sándwich. Las capas de pan van a estar hechas de hueso compacto. ¿Están bien? Y en medio de un hueso compacto, como que si fuera en jamón, vamos a tener hueso esponjoso que va a recibir el nombre de diproi. Por lo general, los huesos compactos van a recibir el nombre de tabra. Y dependiendo de si es la que se encuentra más adentro o más afuera, vamos a tener la tabra externa y la tabra interna. ¿Sale? Esas van a ser las partes de un hueso corpo o también de los huesos apranados. ¿Sale? Como este caso de los huesos del cráneo. ¿Sale? Y obviamente, este hueso por fuera va a estar envuento de periósteo. Y por dentro, en su porción esponjosa, contendrá medio de una ósea roja, cuya cavidad va a estar también forrada de endósteo. ¿Sale? Lo único que va a cambiar es que acá no va a haber diáfisis ni epífisis. ¿Sale? Ah, y por cierto, en hueso larno, ya se me lo va olvidando, vamos a tener una última porción que se conoce con el nombre de metáfisis. ¿Sale? La metáfisis va a ser la región del hueso que va a unir a la epífisis con la diáfisis. Y por lo general, aquí es donde vamos a encontrar una estructura que recibe el nombre de cartínago de crecimiento, en cual va a ser el encargado de permitir que los huesos, que todavía no están completamente madures, continúen creciendo. ¿Sale? Y ahora sí, chicos, de esta manera llegamos al final de este video de generalidades del hueso. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.